Si es que escuchas esto, perdón, ya lo entendí Me pasé y no fue correcto Y fui un escultor del dolor No defendí lo que un día fue perfecto Yo no te merezco, sé que te perdí Y solo me queda decir Eres lo mejor que en vida encontré, vuelve Eres ideal y no valoré tenerte Fuiste lo que nadie más pudo ser No sé en qué pensé Perdón por el daño que causé Ojalá comprendas, mi amor, que me confundí Yo también cometo errores No es excusa, sé que es mejor irme sin ti Duele tanto que me ignores Yo no te merezco, sé que te perdí Y solo me queda decir Eres lo mejor que en vida encontré, vuelve Eres ideal y no valoré tenerte Fuiste lo que nadie más pudo ser No sé en qué pensé No sé en qué pensé Perdón por el daño que causé Aunque no regreses Aunque no regreses seré Perdón por el daño que no regreses Perdón por el daño que causé Perdón por el daño que causé Yo sé que me equivoqué Ojalá te vuelva a ver Porque eres lo mejor que en vida encontré Vuelve Eres ideal y no valoré tenderte Fuiste lo que nadie más pudo ser No sé en qué pensé Perdón por el daño que causé Aunque no regreses seré muy fuerte Eres el camino que tomaré por siempre Fuiste lo que nadie más pudo ser Y te extrañaré Perdón por el daño que causé